hola hola a todos aquí de nuevo ira de ran amigos y bienvenido al mundo ira vamos a ver la historia esta de la segunda parte del motor sigiloso y por qué lo conseguimos vaya boquete que hay aquí así que vamos viendo las cosas amigos la verdad es que este tío es malísimo malozo así que vamos a escuchar esto sólo hizo falta un impacto del acorazado cuando hayáis terminado no volverá a disparar no olvidéis colocar los enlaces de teletransporte para otros guardianes no todos tienen tecnología de sigilo y una nave que huele a colmena suerte guardián activando motor sigiloso detectó fluctuaciones en el conducto de energía calma lo modifique yo mismo son interferencias por las tormentas radioeléctricas de saturno está abriendo haber roto mi motor sigiloso crees que pueden ver creíble que ha pasado va todo bien que podría pasar sólo estamos aquí sin nave y sin zona de teletransporte genial os dije que mi motor sigiloso funcionaría por qué poco amigo me peinan aquí paso de paso del polvo cósmico bueno venga vamos a ir para adelante la verdad que esta cinemática está muy chula de este juego está muy conseguido y aún mantiene un nivel de de los que me gustaría decir que el movimiento es muy bueno pero podríamos dar tranquilamente un 9 en toda la escala bueno y llevamos andando y ya un pedazo de arma que no hace mi combo coño pero mola porque no me acuerdo estamos dentro del acorazado por eso cogemos motociciloso amigos de la primera parte venga pues vamos a andar por aquí a ver qué pasa a ver a ver bueno ahí lo tenemos ahí tenemos el pastillito y hostia está perdido que un segundo preguntaré a Eris eh dice que probablemente será un hechizo resonante que no sé muy bien que es no os fíais de nada que salto bastante largo a amiguitos bueno todo el salto llegamos y saltamos bueno como veis vamos andando para adelante la verdad es que esta muy chulo lo que es la historia esto me recuerda a mi a lo de superman a lo de superman eh no lo dejo que tenía de historia a ver a ver a ver a ver chulo a ver eso yo creo que es chulo a ver a ver a ver bueno cada vez a esta gente se le ocurra lo que es poner monstruo de este tipo va de puta madre bueno venga vamos a ver que ir por aquí vamos a ir buscando vamos a ir controlando esta historia y para adelante me gusta me gusta me gusta esta historia eh ¿Dónde tenemos que ir? Vale, no nos marca ni una mierda Explora el acorazado Para más de tal ¿Por qué no voy a poner aquí un escánero arduo? No hemos hecho más que arañar la superficie De la acorazada La colmena mantiene las operaciones Vitales en lo más profundo de su arquitectura Vais a tener que ensuciaros las manos ¡No te vayas! ¡No te vayas, Lucas! ¡Que voy pa' ti! ¡Lucas! ¡Increíble, tío! ¡Increíble! ¡Vamos allá! Bueno, pues venga Mira, ahí hay más bichos En la calle Está un poco de ahí Venga, venga, venga ¡Vamos, vamos! La verdad es que esto es una historia que... ¡Esa energía alimenta el arma! ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¡Escanear! ¡Venga, pues escaneado! A currar que hay alguien que va a hacer paz ¡Vamos! ¡Andando! Ahora vamos a disparar ahí A recargar Destroye Todo rompido Bueno, amigos Esto va andando Nos hemos cargado aquí Ahora tenemos un lagallo poseído allí abajo Le estamos mandando... ...lagallo Y... Creo que nos ha peinado, ¿eh? Creo que nos ha hecho... ¡La rayita al medio! ¡Mira los que hay ahí! ¡Las gallas por seguir! ¡Mira los detalles! Vamos para adelante Vamos a ir rompiendo, ¿eh? Esta parece una invasión en toda regla Mira, 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 mira Estás chulo, tío Mira que está chulito ¡Oh! ¡Ey! ¿La leyenda está tenido? ¡El reventa y su! Mira, hay más Bueno, pues esta armada... ¡Llás de popar, ¿eh? ¡Popar, popar! ¡Pubitar! Bueno, voy a... Vamos a andar ¡Ajá! 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 Tranquilo que... ¡Voy a más! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Voy a cargando! ¡Ajá! ¡Voy a ganar! ¡Ajá! ¡Voy a ganar! ¡No te menes! ¡No te menes! ¡No te menes! ¡Ajá! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡La verdad es que está chulísimo! ¡Está chulísimo! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Y hay que ganar Zarpán! ¡Arreando que es el único! ¡Vamos! 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 ¡Y le vamos a dar! ¡Y le vamos a dar! ¡Que tenga cargando! Otro canal despejado Sigamos adelante Y no lo marcan en el mapa Esto es un coñazo Es un coñazo en toda regla Bueno, pues venga Vamos a ir por fin Ah, no, están por donde se ve Creo que se ve ahí, salí por ahí En la pantalla de Radaka Toma, toma 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 Toma, ya Toma ¿Cuándo? También nos están dando nosotros, eh No te caes Este no me quieren evitar a mi ocupada Este lo que quiere es peinar Está en una permanente en la carga Hostia Y eso Están bajados, están bajados de dos Ahí se cae Uno se lleva por lo menos seis meses cayendo A ver Venga, ahí tenemos otro que escanea Te vi Te vi, amigos Te vi Vamos A ver que tenemos que ponerle al auto Y ahí tenemos que ponerle una maga Ahora no va a que posee Una maga Para hacer un trasezual Tío Una tía con músculo Y yo Vamos a ver Vaya arma Ahora no va a que Y el arbo ahí Se está afectando Hay que ir Se lo hizo todavía Que se quedará aquí Chachí Y vamos a coger el arbo Y la vamos Aquí está Creo que son los fusibles del arma S gordo, eh Creo que son fusibles Conociones Parece que lo que tenemos que Es Vamos a ver Vamos a ver Y bien fuerte Y ahí tenemos a otro Pum pa Pum pa Pum 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 Le estamos dando Jaringuita 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 Bueno venga Vamos a parante Vamos a coger aquí Munición Te hemos cogido Más 49 Y escaneando Venga Esto que yo digo Son colectores Fusibles Pum 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 esto se pone bien necesitamos esa zona de teletransporte hay una brecha enorme en el casco pero no hay que ir a buscar hay que mirar bien señores hay que mirar siempre bien vamos a ver ahí va un doble saltito y llegamos al otro lado y andando y nos vamos dando amigos me encanta tío, es que tiene una textura tío bonita tío además es chulísima tío para Halloween está chulísima yo creo que ahí caiga bien me está diciendo dame, dame candela yo te voy a dar ahí abajo donde estás ¿dónde vas? no sé, una pobre no sé, un poco feo venga, vamos adelante vamos saltandito ahí tenemos cosita y lo estamos cogiendo nos marca la flechita para ir a romper el fusilito y todo venga amigos, vamos para adelante la verdad es que yo yo no me lo he pensado pero mira, está guapo está guapísima está chulísima mira, hasta el fin de esas títas están mitas oye, coño no me ha guardado vamos, vamos, vamos venga, vaya, vaya donde está está del otro lado bueno ahí ya ya nos ocuparemos de ellos asegurar la zona de teletransporte guapísima guapísima hey la parte también cabrones y y y y la RotterPS con el pan pon 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 Transporte. Nuestra nave viene de camino. Vamos, vamos, vamos. Vamos contra los posibles. Eh, Zabala. ¿Quieres ver cómo es una zona de teletransporte en el acorazado? ¿Has llevado a un guardián al acorazado sin autorización? Tengo autorización. Lo discutiremos más tarde. Guardián, cuidado con ese tanque. ¿Qué hace que es? Eh, cuidado que hace un poco gordo. Bajaré unas cajas de munición. Vas a necesitarlas. Vehículo pesado, cañonero, por culero. Ahora hace mucha pupa. Y los que hamos quietos nos tuestan. Increíble. Cuidado, cuidao que los tuestan, eh. Me está pegando a mi brazo, ¿eh? Cuidado. Es duro, tío. Es duraca, ¿eh? Un poquito más y lo arrepentino. No, chaco ahí la metrisa. Chaco. ¡Vamos! 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 la verdad es que es complicado hacer esto la verdad yo lo veo complicado esto no es fácil digamos que no es fácil esto es protegido protegerme tu a ver como nosotros nos creamos un day que tan pesado ahí por la razón lleva el nombre de Goliath mira le hemos dado la vuelta y... ¡Muy dios! coge que nos pegue a bejigazo pero en vez de que también hay que tener espacio y acelerar todo vamos a recuperarme vamos a recuperarme vamos a recuperarme vamos a recuperarme vamos a coger arma y le vamos a ver hacia aquí y va cayendo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ya está bien ¡Pumba! 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 ¡Ahí va! 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 ¡Eh... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me cago un día, tío, el filo de un cuchillo, me cago con la... Un poquito más. Hay tanta gente, me cago con todo. Vamos a esperar, eh. Venga, aquí está el fondo, tío. Un poquito más, un tablillo, un tablillo, un tablillo. Un poquito más, un poquito más y nos lo llevamos, amigos. Esto está allá, casi, casi, casi. Mira. Ahí va. Llegar un poquito más y... Ahí va. No cae, dice que no. ¿Cómo nos vas a caer? Ya, pues vamos a darle aquí, salguita, a ver. Pon, pon, vaya. Otro menos. Venga, vamos. Vamos. Un poquito más, un poquito más. ¿Quién es nuestra simpatía? ¿Dónde está? Misión cumplida, amigos. Esto ha sido... Pero chachi, pero... Y aquí queda el mundo que lo vamos a ir limpiando. Bueno, como veis, esto está... Ya más que esto. Y la verdad es que... Tenemos que matar con la espada, ya lo haremos en otro vídeo, amigos. Vamos, 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 cortando todos los gordos, esto. Aquí, con perdón de la palabra, los que no son de nadie, señores. Eh, a los que vengo aquí en la pantalla. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya disfrutado. Disfrutado bastante. Así que... Gracias, amigos, por ver este vídeo. Y así que... ¡Hasta otra!